Un sismo de magnitud de 5.3 grados en la escala de Richter sacudió este mediodía la costa del Pacífico de Nicaragua, sin que de momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. El movimiento telúrico se registró a las 12 y 46 minutos de la tarde, a 32 kilómetros de profundidad y a 55 kilómetros al suroeste de Punta Cosigüina, en Nicaragua, detalla el informe del Ineter. En redes sociales, los usuarios reportaron el movimiento telúrico desde los departamentos de Managua, León, Chinandega, Carazo y Masaya. El sismo está relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe. En varios sectores de Managua, los pobladores reportaron que hubo pequeños cortes en la señal de Internet, producto del sismo. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales ha descartado de momento alerta de maremoto en el Pacífico de Nicaragua. De momento no se reportan réplicas que puedan poner en riesgo a la población, pero expertos en fenómenos naturales han recomendado a la población a mantener despejados los pasillos de las viviendas y mantener un plan de emergencia. Nicaragua es un país altamente sísmico, por estar situado en una región altamente influenciada por la cadena volcánica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.